Que interesante persona, Alberto Felices, eres un explorador, tienes una vida, pero has perdido mucho tiempo con él, pero podemos ayudarnos con eso. ¿Quién eres? Soy el hombre que puede darte la única cosa que quieres. ¿Y qué es eso? Tiempo. Tengo un portal, cientos de tropas, y una misión para ti. No me importan los sacrificios, ya he perdido demasiado. Esto, me dará una segunda oportunidad. Déjame hacerlo más fácil para ti. Tú me traerás esas bestias, con todo lo que llamas vida de la vida. Todo esto es mi culpa. Tal vez no quieras ver esto. ¡Teníamos un trato! ¿Qué es lo que me da a ellos? No tengo que ganar. Solo tenemos que perderlos dos.